La poeta María Antonia González nos transmite en su libro algo fundamentalmente humano y existente en cada milímetro del planeta. El amor como una condición maravillosa para existir y que afecta a lo más profundo de nuestro ser. Sentimientos que se han ido derramando desde el más sensible sentimiento de la poeta, el alma. Toda persona con una intensa sensibilidad empatizará con esta lluvia de sentimientos al sumergirse en las rimas. Gracias por ver el video.